¡Suscríbete al canal! Pelota de Fagundes para que otra vez Aldo Díaz. ¿Cuántos goles con la camiseta de Tacuarembó? 2 a 1 el equipo del norte del país. Otra vez empata Rampla, Nicolás Raimondi. Vuelven a aprovechar un error en la salida de Jonathan Dennis. Y el partido estaba 2 a 2. En la hora Tacuarembó lo va a ganar. A los 44, Fernando Lima. Remate a colocar. Y victoria 3 a 2. Y en el final a los 48, Octavio Siqueira. Puso el definitivo Tacuarembó, 4. Rampla Juniors, 2. Sudamérica y Atenas empataron 1 a 1. En el estadio Casta Martínez, la guarda de San José. El primero, Rafael Acosta. Para Atenas, 14 minutos. Y el equipo carolino, arriba 1 a 0. Pero a los 83, el que marca es Mauro Enfranco. Terminaron 1 a 1. El tanque Cisle, le ganó en Florida 1 a 0 a Danubio. Gol en contra de Franco Tornacioli a los 29 del primer tiempo. Cerro se queda en primero, le ganó 2 a 0 a Rentistas. Golazo de Lucas Hernández, el primero en 8 minutos de la etapa inicial. Y el segundo, Mario Regueiro. De tiro libre, los 41. Ahí uno, 2 a 0, cerro. También 2 a 0 la victoria de Defensor Sporting. Brian Lozano. Una bomba inatajable para Burián. 1 a 0 Defensor. En el complemento, Matías Cardacio. Aprovecha el rebote que da Burián. Y pone el 2 a 0 final. Defensor, le ganó a Wanders. River 1, Racing 0. De penal, Michael Santos. A los 49 del segundo tiempo. Y Peñarol le ganó 2 a 0 a Fénix. El centro de Aguiar. Gol de Sebastián Pírez. 1 a 0 el equipo. Auri Negro. El segundo. En el primero había dado el pase. Bueno, en esta recibe la asistencia de Salayeta. Y define Luis Aguiar. 2 a 0 Peñarol. El torneo de clausura se define en la última fecha. Peñarol tiene 30. River 29. Defensor Sporting 26. Juventud 24. Danubio Cerro 23. Nacional Tacuarenbo 21. Sudamérica 19. Fénix 17. Wanders 15. Atenas 14. 13 para Rampla. El tanque y rentistas. 12. Tiene Racing. En la tabla anual. Nacional 63. Peñarol 55. River 54. Defensor Sporting clasificado a la Sudamericana. 47. Juventud y Racing 44. Danubio 43. En el descenso ya perdieron la categoría. Tacuarenbo 56. Rampla 60. Juegan en la última fecha porque así lo quiere el fixture. El tanque es Ile y Atenas. Y allí se define el último equipo que desciende. Ya salvados. Cerro con 71. Y Fénix con 73. La próxima fecha. Nacional Tacuarenbo. Atenas. El tanque es Ile y Racing Peñarol. Danubio River. Fénix Cerro. Rentistas Juventud. Rampla. Defensor Sporting. Y Wanders frente a Sudamérica.